Hola, soy Tracy Tocahama Espinosa, soy docente en la Universidad de Harvard en Extension School y yo he enseñado todos los niveles de educación de kindergarten hasta la universidad. Hola, soy Cynthia Borges, soy exdecana de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas y he sido profesora desde niños pequeñitos hasta el nivel universitario. Sabemos el gran reto que implica poner tus clases presenciales en línea. El no hacerlo adecuadamente puede ser frustrante para ti y puede desmotivar o aburrir a tus estudiantes, afectando así su proceso de aprendizaje, además de causar la errónea percepción de baja calidad de enseñanza. Por eso te invitamos a transformarte en un docente que conoce y entiende la educación en línea. Escríbete en nuestro curso Pautas Básicas para Enseñar en Línea que inicia el 17 de junio. En este curso aprenderás a planificar, crear actividades atractivas y a evaluar tu clase. Explorarás las implicaciones de la ciencia de la mente, cerebro y educación en tu enseñanza virtual. Todo esto con la metodología de conexiones que ha sido probada por varios años en una clase en línea de la Universidad de Harvard Extension School. Inscríbete en www.conexiones.com.es